Apreciamos que usted haya observado nuestro video de ayer en el canal de YouTube Daniel Herrera, en donde durante 25 minutos tenemos explicaciones y herramientas muy interesantes para entender el estudio de esta semana. Hoy nos concentraremos en lo que llamamos la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Ese día de la semana escogido para ingresar y que todo el mundo pudiera gritar que él era el rey, que él era el Mesías, hubo una ocasión muy interesante para analizar una controversia en la vida de Cristo Jesús. Así que gracias por acompañarnos. El tema de hoy se titula La Entrada Triunfal. A continuación, con el patrocinio de patreon.com slash danielherrera. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Marcos capítulo 11, del versículo 4 al versículo número 6. Bueno, ¿cuál es la controversia aquí? Cristo siempre se negó a tener una muy grande publicidad sobre las cosas que ha sido. Sanamientos, expulsión de demonios, resurrección de muertos. No le digan a nadie, preséntense al sacerdote en el ritual adecuado, pero no lo digan a nadie. Igual la gente siempre lo hablaba. ¿Cuál era la razón? Cristo quería evitar tumultos, revueltas y levantamientos que entre el gobierno romano, los fariseos y los herodianos pudieran impedir la predicación del evangelio. Hubo muchísima prudencia de parte de Cristo. Pero aquí ocurrió lo contrario. Vaya y busquen un pollín. El libro de Zacarías capítulo 9, versículo 9, escrito 500 años antes, como lo dijimos en la introducción, profetizó que él vendría sobre un pollino y que se gritaría a él como el Mesías anunciado. Exactamente así ocurrió, ocurrió así. Cristo no podía controlar a la multitud. Era una profecía que se iba a cumplir porque estaba prevista desde antes. ¿Por qué ahora sí lo aceptó? Porque venía una semana crucial. Esta semana es la semana de la muerte y resurrección de Jesús. Y él necesitaba atraer a otros y a todo el mundo la mirada hacia él sobre su obra redentora y salvadora. Como se lo dijo a Juan en el capítulo 3, Si yo fuera el levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Por eso lo hizo aquí. Un pollino es el símbolo de la humildad. La gran lección que aquí hemos de rescatar es que todo lo que nosotros somos, tenemos o hemos recibido, es por nuestros esfuerzos, claro que sí, pero sobre todo por la bendición de Dios. Él nos mantiene, Él nos cuida y Él nos lleva adelante. Así que con todo lo que tengamos y seamos, hay que dar gloria a Dios en primer lugar. Y en segundo lugar, con mucha humildad, ayudar a los más necesitados. Que nada se nos suba a la cabeza o nos será quitado para nuestro beneficio. Oremos. Gracias, oh Señor, por la gran bendición de tener a un Cristo salvador y Mesías humilde en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén.